En el marco de la obra de drenaje pluvial y vialidad para Ciudad de la Costa, comenzó la pavimentación de la avenida Bullrich entre la rambla costanera y avenida Giannatasio. Los trabajos incluyen la construcción de un sistema de drenaje, lo que solucionará de manera definitiva el problema causado por el agua que se acumula en la calle. Bueno, básicamente la ejecución que estamos viendo hoy es una tarea que consiste en estabilizar el suelo existente. El trazado de Bullrich, desde la rambla hacia Giannatasio, tenía algunos perfiles que iban variando. Se regulariza ese perfil. Una vez regularizado eso, se traen los equipos. Es un tren, en un tren de obra que se usa, que está conformado por equipos compactadores, un tanque de cisterna que suministra el agua y un aparato gigantesco que van a ver en imágenes, que es un estabilizador de pavimentos. Ese gran aparato, que es raro ver porque hay pocos en Uruguay, cumple la siguiente función. Tiene un cilindro con unas puntas diamantadas que giran a una velocidad y van premezclando y triturando todo lo que existe. Previo a eso, se tiende determinada cantidad de cemento Portland y va premezclando y triturando lo existente, mezclándolo con el cemento tendido previamente. El camión cisterna que les mencionaba anteriormente va acoplado al aparato ese que tritura todo, que premezcla. Ese estabilizador. Ese camión cisterna nos asegura el suministro exacto, que está dosificado por una computadora que tiene el aparato, que larga determinada cantidad de agua la necesaria para el curado del cemento con el granular que estamos premezclando. Eso nos va a dar como resultado una base cementada, que va a quedar compactada, de aproximadamente unos 15 centímetros. Lo que te brinda ese equipo, ese equipo grande, es la homogeneidad que vas a tener en ese material que naturalmente ya estaba y algo de aporte tuyo, lo que haces es estabilizarlo. Le va a agregar resistencia y lo va a homogenizar. En el caso este de Bullrich, había una carpeta ya antigua, con buena base, unos cateos, daba hasta 30 centímetros de tosca, ¿no? Con buena base y una carpeta que estaba en mal estado. Entonces, una opción era escarificar, arrancar todo, hacer un desmonte grande y bajar, hacer la caja y reconstruir la base nueva. Y a faltar, como se hace muchas veces, y otra era aprovechando que teníamos esa tecnología y accedemos a la misma, triturar todo con esos dientes diamantados que tiene el equipo y hacer un premezclado y estabilizar eso. O sea, esa mezcla, bajando todo, mezcla todo y te va a quedar una superficie, digamos, un material bastante homogéneo. No tiene la característica de un hormigón, pero es una base que aumenta la resistencia muchísimo, mucho más que la tosca, ¿no? Se construirán cunetas, aguas abajo, de manera que el agua acumulada en la auxiliar de Giannatasio tenga forma de salir hacia la rambla. De este modo, además, tiene más durabilidad el pavimento. En paralelo siguen el avance, siguen los drenajes, siguen los accesos vehiculares y se termina con el alumbrado, ¿no? O sea, la conformación de esto es el todo, ¿no? La misma aplicación que el resto de las calles, ¿no? Va a tener su calle pavimentada, que es lo que estamos viviendo ahora, su drenaje pluvial y sus entradas vehiculares con el alumbrado, ¿no? El mismo cierre de la obra que vemos en las inmediaciones a los alrededores. El mismo cierre de la obra que vemos en las inmediaciones a los alrededores. El mismo cierre de la obra que vemos en las inmediaciones a los alrededores.